Miércoles, 2 de Agosto, Nuestra Señora de los Ángeles Del Libro del Éxodo Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés los llamó, y entonces a Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Del Salmo 98 El Señor es amigo de su pueblo. Alaben al Señor nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor, y él los oyó. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Señor mío y Dios mío, yo sé que nunca podré sentirme abandonado por ti, porque constantemente tú me demuestras tu presencia en mi corazón y en mi vida. Como en este día, en el que, al iniciarlo, puedo hablar contigo, y sentirme escuchado y acompañado. Gracias por todo el bien que me haces. Sé que todas las cosas buenas que me suceden vienen solo de ti. Te pido que me ayudes a manejar mis emociones de la mejor manera, que me permitas tener claridad sobre los temas de mi vida que quiero y debo hacer. Siempre gracias por tu bondad, por tu misericordia y tu compañía. Te pido con confianza y gratitud por todas aquellas personas que en este momento están atravesando momentos difíciles y muy complicados, para que durante todo el día tengan la posibilidad de salir adelante. Destrabar situaciones y circunstancias complejas y vencer sus miedos. Gracias por darme fuerza para poder vivir con alegría cada una de las etapas de mi vida. Sé que todo lo que viviré será una bendición, y más si me fío de tu mano y confío en tus divinos planes y sabia voluntad. Amén. Amén. Amén.